¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Continuamos con el segundo video del curso de VIEWS. Han pasado unos cuantos días desde el primero, pero bueno, estuvo todo el tema de las fiestas y demás. Y ahora que me estoy recuperando, retomo este curso. En el video anterior solo habíamos visto un ejemplo de los campos, ya que en mayor medida es lo que VIEWS afecta. En el día de hoy vamos a ver cómo instalarlo. Y vamos a ver también los criterios de ordenación. Así que para comenzar, tengo el sitio aquí Vanilla. Vamos a necesitar VIEWS. 3.0 al día de hoy. VIEWS también requiere Chaos Tool Suite, Ctools. También creado por Marlene of Chaos, el inventor de VIEWS. Y para los videos siguientes, hasta que hagamos los ejercicios, vamos a utilizar el módulo de Bell para crear contenido y demás. Así que si no los tienes, descárgate estos tres módulos, VIEWS, Chaos Tool Suite y Debelle. Yo, para ir a rondo tiempo, te cuento que ya los tengo instalados. De Bell vamos a usar solo el módulo de Bell y de Bell Generates, que es el que nos permite crear el contenido. Y VIEWS, la nueva interfaz ahora en 3.0, viene solamente con VIEWS y VIEWS UI. Y por supuesto, cuando los selecciones, automáticamente te va a seleccionar Chaos Tool para poder funcionar. Ok. Vamos a crear el contenido de prueba. Clic en Configuración. En Desarrollo. Primero tenemos que crear los usuarios. 50 me parece un poquito mucho. Vamos a ponerle 25. Un mes de vigencia de los mismos. Notiles Administrador. Clic en Crear. Clic de vuelta en Desarrollo. Vamos a generar unos términos. 10 términos y 8 palabras debería ser suficiente. Clic en Crear. Ahí tienes los términos que se han creado. Clic en Desarrollo nuevamente. Y ahora sí, crear contenido. Recuerda seguir este orden. Tipos de contenido. Como tengo el sitio instalado y Portfolge, solamente tengo Artículos y Página Básica. Voy a mantener ambos. Así podemos ir apreciando las diferencias. ¿Cuántos se van a crearse? ¿Cuántos se van a crearse? Bueno, 50, no sé, 30. Un mes de tiempo. Vamos a ponerle 6 comentarios por nodo. Y longitud máxima de palabras vamos a ponerle 7. A veces si seleccionas español da problemas. Así que como es contenido de prueba no importa. Deja sin idioma específico. Clic en Crear. Y ahora como puedes ver, si cerramos, tenemos nuestro nuevo contenido creado. Aquí puedes ver los artículos y aquí la página básica. A grandes rasgos te das cuenta porque Artículos tiene el usuario enviado y la fecha. Y Página Básica, perdón, no tiene ese campo por default. Una vez hecho esto, clic en Estructura. Vistas. Y aquí tenemos las vistas que Views nos instala al habilitar el módulo. Las mismas no las podemos borrar. Las podemos activar, editar, clonar, exportar. Pero las que están en este gris son las que están incluidas con la instalación. Y no las puedes eliminar. De momento no está ninguna funcionando. Vamos a hacer clic en Agregar una nueva vista. Y esta es la interfaz para crear una nueva vista. Vamos a ponerle un nombre a la misma. Descripción siempre es una buena idea. Y aquí es donde empezamos a jugar ya con los parámetros de Views. Views en realidad no es más que una forma de visualizar data por medio de una lista. Más adelante te va a quedar más claro este concepto. Pero es básicamente eso. Lo que queremos mostrar por default es contenido. Ya que en la mayoría de las veces es contenido lo que vas a seleccionar. Pero como puedes ver tenemos muchísimas otras más opciones. Comentarios, archivos, taxonomía, usuarios y demás. Vamos a filtrar por artículos. Ya que solamente quiero que esta vista afecte a los artículos. No a las páginas básicas. Y si tuviéramos clasificado por taxonomía. Podríamos aplicar aquí la etiqueta. Y el nivel de filtrado sería aún más exigente. De momento lo dejo así como está. Y ya aquí podemos elegir. Aunque esto lo podemos modificar más adelante. El más reciente primero. Ya que en la mayoría de las veces es lo que tiene más sentido. ¿Sí? Ahora vamos a hacer clic en crear una página. Lo desdildé para que no te confundieran tantas opciones. Aquí ya podemos añadirle el título a la página. La URL. Perdón, el patch, la ruta. ¿Sí? Formatos de presentación. Vamos a dejarlo así. Esto también lo podemos cambiar más adelante. Y es siempre, por lo menos, lo más conveniente. Y lo más estético correctamente. Es utilizar resúmenes. ¿Sí? Ya que si no te quedarían todos los artículos en la página. Lo cual no tiene mucho sentido. En fin. Todos estos después los podemos mostrar. Esto hace que debajo del resumen aparezcan los comentarios. Y que se puedan hacer clic en ellos. Y demás. El número de cantidad de artículos que queremos mostrar. Podemos dejar 10, 7, 20. En fin. No afecta. Utilizar pager. Es si tienes 10 elementos para mostrar en la página. Y tienes 11 creados. Debajo aparece el número 1 seguido del 2. Y la flechita. Dependiendo el tema. Si no utilizas pager. Esa opción no está. Pero dificultas al usuario cuando tengas más de los ítems que aquí especificas. Y ya. Algo también muy útil. Podemos crear un enlace al menú. Voy a seleccionar menú principal. Voy a mantener el nombre. No me importa. Y incluir en el feed. De momento no lo vamos a utilizar. Y crear bloque. De momento tampoco. Clic en continuar y editar. Si te preguntas por qué hay un botón de guardar y uno de clic en continuar. Es porque de momento. Como te dice aquí. Los cambios no están guardados. Así que cualquier cosa que ocurriera. Si no hago clic en guardar. Perdería dichos cambios. Así que lo primero. Voy a hacer clic en guardar. Y aquí tenemos. Nuestro panel de control. Se podría decir. De views. Desde aquí es donde. Creamos. Esas vistas. Que. Que es lo que realmente. Le da este poder a Drupal. Como te dije. En el video de hoy. Nos vamos a. Centrar en criterios de ordenación. De ordenación. Perdón. Como puedes ver. Aquí ya está seleccionado. Lo habíamos hecho. Desde el menú anterior. Voy a hacer clic. De momento solo tenemos una vista. Pero igual esto te lo voy a repetir. Varias veces. Fíjate siempre. La opción que tengas por default. Ya que aquí es lo que estás afectando. Las tenemos ordenado de la manera descendente. Y la forma sería por segundo. Vamos a elegir por ejemplo tía. Y siempre te aconsejo. Que le pongas lo que denomina el título administrativo. Los artículos por día. Clic en aplicar. Vamos a guardar los cambios. Siempre recuerda guardar. Y si ahora cierro esta vista. Aquí me aparece el botón. Y aquí solamente. Como puedes apreciar. Tengo los últimos artículos. Ordenados por fecha. Como no he modificado nada. Tengo la fecha en el formato americano. Por lo tanto tengo el mes primero. Seguido de el día. Seguramente tú. Utilizas el mismo formato que yo. Que es primero día. Y después mes. Como puedes ver. Ahora aquí tenemos un nuevo botón. Esto no ocurre por ejemplo. Si estoy en el home. Perdón. Al tener este views. Ahora sí. Tenemos la opción habilitada. Regreso al listado de artículos. Hago clic en. La ruedita. Editar lista. Y ahora automáticamente nos lleva. A la vista. Que afecta. Ese contenido de esa página. Al cerrar aquí. Al cerrar aquí el overlay. Volvemos automáticamente a la misma pantalla. Podemos probar por ejemplo por ascendente. Que quieren aplicar. Guardar. Y ahora. Ya vemos. Como se ha modificado. La fecha de ordenación. Vamos a volver a editar la vista. Podemos agregar una nueva. Por ejemplo. Podemos filtrar aquí. En la versión 2.0 y algo para Drupal 7.0. Teníamos más opciones. Ahora las va limitando. Esto también te puede variar. Dependiendo de algún módulo o demás que tengas. Pero con los módulos que yo he instalado hasta ahora. Estas son las opciones que podemos tener aquí. Vamos a filtrar por contenido. Y vamos a buscar. Por ejemplo. Título. Lo selecciono. Clic en aplicar. Fíjate que estoy en todas las presentaciones. O sea que de momento no lo hemos tocado. ¿Sí? Vamos a poner descendente. Ordena los artículos por título descendente. Clic en aplicar. Clic en guardar. Y ahora podemos ver. Como aparte de la fecha. Lo que está haciendo es ordenarlos por título. Clic de vuelta en la ruedita dentada. Y ahora. Por último. Podemos ver que. Haciendo clic en el triangulito. Podemos reordenar. Y de esta forma. Arrastrando. Cambiamos la posición. En que se estaría. Aplicando estos criterios. Para este de aquí no tiene mucho sentido. Pero pues vamos a ver que para los otros sí. Y también desde aquí. Se puede eliminar los mismos. ¿Sí? Este botón se ha eliminado también. Ese se ha puesto aquí. Perdón. En la versión 3.0. Recuerda también. La presentación a la que estás afectando. Voy a hacer clic en guardar. No he hecho ningún cambio. Por lo tanto sigo viendo todo exactamente igual. Voy a tratar de hacer los videos mucho más cortos. Y más específicos. Para que no se me pierdan. La idea es de que todos se puedan beneficiar de lo poquito que yo sé. Así que si tú estás sobrado en todo esto. Te pido disculpas. Pero la mayoría me pide que. Que baje un poco el ritmo. Para que ellos también se puedan enganchar. Así que nada más. En el próximo video. Vamos a ir viendo criterios de filtrado. Y vamos a seguir con las demás opciones. Video a la vez. Recuerda que. Me puedes visitar en mi sitio. Drupalalsur.org Donde tengo todos los trabajos que. Realizo con Drupal. Te puedes suscribir a mi canal. Youtube.com. Drupalalsur. Y enterarte de los últimos videos que realizo. Y me puedes seguir en Twitter. Twitter.com. Barra Drupalalsur. Yo soy Charlie. Nada más. Nos vemos.